El tercer tema fue el Río Santiago. Presentamos nosotros toda la inversión. Estuvo también el subsecretario Alejandro Encinas, porque tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Y le presentamos al presidente el resumen. En resumen, básicamente, que el gobierno de Jalisco ha invertido dos mil doscientos millones de pesos en esta administración para el saneamiento del Santiago. Colectores y plantas de tratamiento y distintas acciones que se presentaron en detalle. Pero en específico, le presentamos al presidente el programa de inversión en colectores de la cuenca del ahogado, que es, sin duda, el principal aporte de contaminantes en los puntos más críticos del Santiago. Prácticamente, ya terminamos la red de colectores, pero si no se hace la ampliación de la planta del ahogado, no va a tener sentido la inversión. Es decir, pues los colectores tienen que descargar en la planta y la planta necesita ya la ampliación. Estamos operando casi, casi al límite de su capacidad actualmente. Entonces, con toda la infraestructura que se hizo, simplemente, entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, en puros colectores de esta cuenca, llevamos invertidos ochocientos setenta y tres millones de pesos. Entonces, con el gobierno de la república, le explicamos lo que se tiene que hacer para la ampliación, porque nos habían dejado, digamos, sin atender, el compromiso que habían hecho para poder financiar, me voy rápido al punto, aquí está, los novecientos veintisiete millones de pesos que cuesta la ampliación de la planta del ahogado. Si nosotros, con las obras que ya hicimos de colectores, logramos ya terminar la planta del ahogado, fíjense cómo se comportaría el índice de calidad del agua en el río con la construcción de toda esta infraestructura. Pasaríamos de la tendencia en azul que tenemos en la calidad del agua a la línea que se ve en verde para poder estar ya por encima de las condiciones establecidas por las normas técnicas para tener una calidad del agua buena y ya casi llegando a excelente para el año dos mil veintiséis, pero con un avance muy importante en los siguientes años. En otras palabras, es clave esta inversión, nos metimos a eso y el presidente ya estableció que lo van a cumplir su compromiso. Si nosotros ya metimos dos mil doscientos millones de pesos, pues nos parece razonable pedirle a la federación que ellos le pongan novecientos veintisiete millones para la planta del ahogado. Ese fue el tercer tema. Bueno, buenas tardes. Contienda de Jalisco, señor gobernador, el proyecto de la presa del ahogado conlleva la situación del salto y de toda esa localidad. Usted está en su equipo ya preparado para iniciar realmente el trabajo de convencimiento con los empresarios de que no tiren lexiviados, que no tiren contaminaciones, porque tanto la lucha del gobierno del estado como usted, antes que nada debían de ver que los empresarios son, pero aferrados, estar ensuciando la presa del ahogado, trajomulco, todas esas partes con lexiviados contaminantes. Yo lo sufrí mucho, señor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. El sistema de colectores lo que nos va a permitir es que no haya descargas de aguas negras que no vayan a un colector. Ya eso está terminado el trabajo. Ahora lo que necesitamos es que esos colectores puedan conectarse a la planta de tratamiento, que tenga la capacidad suficiente de tratar aguas y que lo que se descarga al Santiago sean aguas limpias, sean aguas que cumplan con las normas técnicas y ahí están incluidos, por supuesto, el uso público urbano, el uso industrial y todos los usos que descargan aguas negras hoy de manera directa a los cauces naturales que terminan en el Santiago y que explican el problema de contaminación que tenemos. Entonces, lo que puedo decir es que la red de colectores está totalmente terminada con casi 900 millones de pesos de inversión y nos falta nada más ese último punto que es vital para que el sistema funcione.